El gran honor de cambiar de música. Les estoy pidiendo nada de Rayleigh porque la verdad es que hemos vivido una gran lección de vida. Ser en este negocio del periodismo a veces, tener este tipo de entrevistas, siete años después, un cuate que se retiró, tocó fondo y regresó después de una aflicción de salud. Me dejó muy impresionado, muchas felicidades y un gran aplauso. Y muchas gracias a Rayleigh por darnos esta súper exclusiva. Demostrar que sí se puede. Claro que se puede. Estamos en una locación en la Ciudad de México donde tenemos la grabación de un videoclip y es nada más y nada menos el chiapaneco más famoso. Rayleigh, bienvenido. Gracias, primero que nada. Desde el 2011 que no hacíamos disco y llegaron las cosas buenas, pasamos por los laberintos que había que pasar, regresé a Las Raíces, volví a San Cristóbal, armamos un nuevo combo de músicos, nuevo productor y llegaron las canciones, que eso era lo más importante. Para los cantautores como tú, o sea, el momento en el que te sientas, en el momento que surge la creación, ahí está la magia, ¿no? No hay fórmula. La verdad es que las canciones son mágicamente inexplicables, misteriosas. Llegan porque está uno ahí. Cuando me preguntan cómo va la cosa, Rayleigh, cómo te sientes ahora, ahí vamos, ahí vamos. Pero ahí vamos es sin duda. Te veo súper bien, o sea, te ves de muy buen semblante, te ves descansado, te ves delgado. Me vi al espejo y dije, bueno, estoy guapo, me gusté, me caí bien. Háblame de tus hijos, Rayleigh. Mis dos maravillosos hijos. El osito que está participando con esta producción, desde lo más básico es jalando cables, haciendo detrás de cámaras, Jerónimo cantando divino, componiendo canciones, amorosísimo. ¿Estás enamorado, Rayleigh? Profundamente. ¿Te casarías de nuevo? Sí. ¿Tendrías más hijos? No. Belly, ¿y si sabes por qué estoy aquí hoy, no? Porque hoy lo haces tú. Ahí vamos. ¡Guau! ¡No, no, no! ¿Estás de acuerdo? ¡Qué rico! ¡Qué bien, qué bonito! Fue muy lindo escuchar además palabras que decía que para él la felicidad ya no la vive ni planeada ni en el pasado, que todos los días se levanta con ganas de verse en el espejo y saberse feliz. Y eso es como un renacer, está maravilloso, la verdad. Muchas gracias, Rayleigh, por esta gran exclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!